Diciéndole misógena, transfóbica, homofóbica, sí, que porque nada, como traía la ropa de Adame, diciéndole tú también eres así, 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 así. El día de hoy, en la casa de los famosos, Robby explota con Dibasa y la pone en su lugar junto a Maripili. Bueno, en primera habla con la cámara y menciona, ustedes saben perfectamente que a Cristina nunca se le sacó de la comida, nunca se le dejó de comer, es más, Bronca le dijo, quédate, tienes muy poco dinero, mejor cuando tengamos el 100%, y Cristina pensó, no, 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 ustedes me quieren para que crean que estoy con ustedes, pero a los dos días que me eliminé, se quedan con mi comida, con lo cual mencionó Robby que eso nunca fue así, que Cristina se victimiza y solamente quiere dejarlos en mal, pero ahora sí se van a defender, menciona que hace rato llega Dibasa y le dice a Alana, que es una misógina, porque trae la ropa de Adame, que igual ya está atacando a las mujeres, con lo cual Robby la escuchó y mencionó, a ver, en primera, si trae ropa de Adame, no la hace misógina, en segunda, la trae por culpa de tu compañera, ¿no? Tu compañera no quiso cumplir el reto y tú estás quedando mal, porque estás solamente utilizando a tu comunidad para dejar mal a una mujer, que Alana tenga esa ropa no la convierte en misógina, y posteriormente Maripoli brincó, no, pero es que tú dejaste sin comida a Cristina, y menciona, no es cierto, no la dejamos sin comer, ella misma se quiso salir, incluso Guti le quiso dar más comida, y además de esto, menciona, la verdad persona que si dejó de comer sin comer a alguien, fuiste tú, te comiste su hot cakes gluten free y la fruta de Tani, así que no vengas a mentir. Posteriormente menciona que comenzó divasa más soberbia, y menciona que no, que no son sus pendejos y les van a contestar, porque siempre quieren dejarlos mal a ellos, por lo cual Alana menciona que ella sí les contesta, el cómo le hablan, pero en forma de broma, y le preguntan, pues Alana, ¿por qué te tienen tanta envidia? Y menciona, no sé, pero siempre me están tirando. Menciona a Robby que sí, que siempre lo hacen a espaldas suyas, y que hoy, que escuchó a la divasa, no, 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 dijo, no, este cabrón no, vamos a ponerlo en su lugar, por lo cual le contestó, y ya con eso se quedó callado, tanto así, que incluso le ofreció un plato de comer. Pero no es justo que ellos quieran dejarlos en mal, y sobre todo, porque Alana no le está haciendo algo divasa. Y bueno, como puedes ver, Robby saltó esta vez por Alana, y menciona que es injusto lo que están haciendo, pero bueno, aquí literalmente hay solamente hipocresía, todos le tiran a todos, Alana le tira a Ariana, divasa le tira a Alana, y así toda la cola se va haciendo. Bueno, recuerda suscribirte al canal, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!